Se ha incrementado la población internacional hacia el tema educativo. En la audiencia pública que se realizó con las comisiones de educación de presupuesto del Congreso Nacional y el titular de la Secretaría de Educación, se ha hablado de una posible reducción en el presupuesto de este ente estatal para el próximo año, así como algunas modificaciones al mismo. Sabemos de que se nos ha informado que para el techo presupuestario que se les ha asignado para el ejercicio fiscal 2015, pues han tenido un techo que disminuye las posibilidades de expansión de la acción en materia de educación y consideramos que esto es un elemento producto de los menores márgenes o espacios que hay en el presupuesto de la nación por problemas que son una carga para las finanzas públicas. A esto el titular de Educación ha respondido que será una revisión minuciosa de este posible recorte presupuestario, pero que aún, con lo que se tendría para el 2015, se podría salir adelante. Principalmente en la parte de materiales y suministros que se le dan a las direcciones departamentales. Entonces, como la política de descentralización educativa está en marcha, habría que revisar algunos valores que permitan que el ritmo se mantenga. Y lo otro está relacionado con las transferencias que se hacen a universidades, porque se transfieran a través de la Secretaría, tanto a la Universidad Autónoma como a la Universidad Pedagógica Nacional. Entendido que el presupuesto al tener una proyección menor, y en el caso de la Autónoma el presupuesto se asigna por porcentaje del presupuesto total asignado, tiene una contracción. Y en el caso de la Universidad Pedagógica también se propone una reducción. Para Escoto, algunos programas podrían estar en riesgo y reconoce la situación del país, pero que aún queda algún tiempo para socializar este presupuesto y no adelantar algunas modificaciones. Solo hay dos renglones. Uno son transferencias. Ustedes afectan presupuestos de las dos universidades que reciben fondos por la Secretaría, la Autónoma y la Pedagógica. Que hemos pedido se revise por el papel y por la importancia que tiene la educación superior. Y en el caso de suministros y materiales, que es el otro renglón, que está relacionado con la descentralización. Entonces, hay que revisarlo de manera que el ritmo que se ha iniciado de descentralización no perdamos velocidad y que podamos seguir avanzando. El presupuesto de la República es una de las leyes que no puede ser vetada por el Ejecutivo, por lo que todo indica que estas modificaciones estarían en manos del Legislativo. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Moisés de Leones, informó Marco Calix.